Ya tenemos la versión 7.1 del juego y con ella se vinieron nuevas filtraciones. Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Vamos empezando con las filtraciones del día de hoy. Primero que nada, tenemos nuevas habilidades. Tenemos 15 habilidades. Muy probablemente la mayoría sean para el siguiente personaje, Blue Angel. Pero digo que son muchísimas, como siempre. Seguramente van a haber otras que son para eventos. Tal vez ya estén preparando los eventos de duelo stack, ya con los personajes de Brains. Pero también recuerden que a veces con las nuevas cajas traen nuevas habilidades. Así que no sabemos qué onda, pero sí, mínimo la mitad de las habilidades van a ser para Blue Angel. Luego nos pasamos a unos cuantos cambios de rareza. Ojo, estoy casi seguro que no fueron cambios en sí. En realidad son rarezas que están desde que salió el mundo de Brains. Ya que esto sucedió unos cuantos días antes. Esto no sucedió con la actualización. Pero sí nos da información, ya que al no salir como todas las demás siendo URs, seguramente es porque van a salir pronto. Ojo, no son la gran cosa, así que no se emocionan mucho. También creo que una de estas, la del santuario ritual, creo que ya la habíamos visto antes, que ya había cambiado. Entonces la vamos a ignorar por completo. Primero como SR, la carta de campo. La única SR, de hecho. La carta de Dinolucha Mundial. La carta para los Dinoluchadores. Entonces, recuerden que en la caja no vino nada de Dinoluchadores. Vino más Gouki. Entonces sí, esperamos que pronto salga un soporte para los Dinoluchadores. Esperemos que la siguiente minicaja lo contenga. Para que ya así el personaje tenga pues su soporte. Digo, porque al final, él sí trajo algunas cartas por su vida de nivel. Entonces se me veía raro que no salieran las cartas ya. Luego como carta N, tenemos el Insecto Shinobi. Genérico, nada más necesitas dos monstruos con nombres diferentes. Mientras la carta apunte a uno o más monstruos, los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar a esta carta para ataques. Si uno o más monstruos del adversario a los que esta carta apunte son destruidos en batalla o por efecto de una carta, puedes invocar de modo especial un monstruo insecto de nivel 4 o menor desde tu mano o cementerio, pero destiérralo cuando deje el campo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. No está tan mal, digo, si lo invocas por medio de destrucción de efecto al monstruo extra, pues podrías hacer una jugada aún más grande. Y si lo invocas por batalla, pues bueno, te podría generar un OTK. Lástima que sea únicamente monstruos insectos a los que invoque. Pero tal vez esta carta sea más decente porque está apuntando hacia arriba a la izquierda. Entonces esto nos podría dar jugabilidad con la carta que nos da Playmaker por farmeos. Luego tenemos varias cartas R que prácticamente hacen lo mismo. Necesitas dos monstruos de un atributo, el mismo que es el monstruo del atributo. Y estos bustean el atributo en 500 ataque y defensa y disminuyen en 400 el ataque y defensa de otro atributo. Y además, si estas cartas son destruidas, ya sea por batalla o por efecto, puede regresar un monstruo del cementerio con el mismo atributo que esta carta. Ya hay varias cartas así dentro de la última caja. Estos nomás son los atributos que hacen falta. Entonces tenemos al Moscú Grande, bustea viento y le baja tierra. Tenemos a Mistar, chico estrella. Bustea agua, le baja fuego. Tenemos a Hoshingen de moda, le sube a luz y le baja oscuridad. Y por último, la Brujita que es lo opuesto al Starboy. Bustea oscuridad, le baja luz. Estas sí pueden salir cuando sean. Yo creo que, al igual que la última caja, van a sacar dos o tres de estos. Y las demás las van a guardar, ya sea para la siguiente caja o regalarlas en cambio de cartas, cosas así. Luego tenemos a la Hydra, vilán. Link 3, necesitas dos más monstruos que no sean fichas. Y gana 300 de ataque por cada monstruo co-enlazado a esta carta. Puedes seleccionar un monstruo link 3 o menor co-enlazado a esta carta. Sacrificalo y si lo haces, invoca de modo especial una ficha vilán de nivel 1, 0 y 0. Igual es al rating de enlace del monstruo sacrificado. Entonces podrías invocar hasta 3. Está bien para el Duel Links, ya que el máximo es 3. Nada más tenemos un campo hasta 3. Así que, perfecto, se acomoda exactamente. Y además, por el resto de turno, no puedes invocar monstruos de modo especial con el mismo rating de enlace que el monstruo seleccionado. Solo puedes usar este efecto Hydra vilán una vez por turno. No está nada más, la verdad, me sorprende que sea R. Vale, las últimas 3 cartas que vamos a ver, yo creo que van a salir hasta mucho después. Yo creo que el orden en el que están es importante. Pero bueno, de todas maneras las vamos a ver. Clérigo de cambio, carta N, si esta carta es mandada al cementerio. Como material de enlace, puedo hacer ese monstruo de enlace, pierda 500 de ataque y después robo una carta. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Está bien, digo, si necesitas un robo extra, esto es opcional. Pero sí, como no se invoca de manera especial ni nada, pues sí la veo como una carta N. Luego tenemos al Valiendri. Una vez por turno, cuando tu monstruo civerso declara un ataque, puedes descartar un monstruo. Ese monstruo atacante gana 600 ataques hasta el final de su turno. No es tan guapo. Y por último, la carta R, archivador de mar. Si un monstruo es invocado de modo normal o especial a una zona a la que apunte un monstruo de enlace, excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio. Si esta estaba ahí cuando se resolvió esa invocación. O mano aún, si no lo estaba. Pero destíralo cuando deje el campo. Solo puedo usar este efecto de archivador una vez por turno. Es una invocación extra. No está nada mal y es genérico. Ay, tiene 2100 de defensa. Así que incluso te podrá servir para defenderte un poco. Está bien. Sí sería como una carta de caja. Y también, si la siguiente minicaja es de marinces, por ejemplo. Digo, si es que Blue Angel ya trae marinces. Que sea una carta así versus agua. Pues sería apropiado, ¿no? Pero bueno, esas son todas las cartas. Ahora sí, nos pasamos a algo que muchos están esperando. ¿Qué mundo vamos a tener después de Brains? Se fijan, ya las series ya están acomodadas. Están exactamente como han salido hasta el momento. Y la serie número 9, porque el orden empieza desde el 2. Entonces la serie 9, la siguiente, todavía no está definida. Está vacía. Y esto me preocupa mucho. Digo, significa que sí, Konami está pensando en. Vamos a seguir sacando nuevos mundos. Pero el problema es que todavía no tenemos definido qué mundo va a ser el siguiente. Digo, igual y puede ser que ya lo tengan pensado. Pero que no quieran spoilear. Y por eso lo dejaron vacío simplemente. Solamente crearon el ID. Rezo porque sea ese el motivo. Pero pues ya por lo menos, ya sabemos que sí hay un siguiente ID. Sí hay un plan para un siguiente mundo. Bueno, vaya a ser, ni idea. Ya habíamos hablado un poco de qué puede hacer. Creemos que lo más apropiado de lo que existe actualmente sería el OCG Structures. El manga. El manga que vino justamente cuando debió haber salido el manga de Brains. Pero no existe manga de Brains. Entonces Brains es el único que tiene exclusivamente anime. Y OCG Structures es el único que tiene exclusivamente manga. Así que creo que sería lo más apropiado. Aunque como ya me han dicho algunos. No estoy seguro. Confirme en los comentarios. Ese manga, el protagonista usa diferentes decks. No tiene algo como decir insignia. Entonces sería un poco difícil poderle elegir algo para decir. Ah sí, esto va a tener invocación. Esto no, bla bla bla. Pero bueno. En mi opinión creo que sería lo más apropiado. Y luego ya por supuesto. Pensar en si sacar Sevens o no. Recuerden, Sevens es un formato completamente diferente. Y no existen cartas equivalentes hasta el momento. Vale, y nada más una mención extra. Porque muchas personas ya me están preguntando. ¿Dónde quedó la estructura Abyss Splash? Como mencioné la vez pasada que lo vimos en filtraciones. Las filtraciones del nuevo mundo. Esta es la única imagen que hay de la estructura. No hay ninguna imagen extra. Todas las estructuras siempre vienen con varias imágenes. Tanto del cuadrito de la estructura. Como también el banner. Otras cositas extras. Está raro que sea la única imagen esta. Entonces, muy probablemente. Esta estructura estaba planeada para antes. Pero se les pasó. Y por alguna razón. También estaba dentro del código del juego. Cuando iba a salir el nuevo mundo. Y cuando se sustituyeron las cosas. Por las nuevas estructuras. Desgraciadamente no pusieron una sale. Para la última estructura. La estructura de Diversos. Entonces, al no sustituirse. Esta quedó ahí. Dando en evidencia que en algún momento. Se planeó esta estructura. Muy probablemente. Esta estructura iba a salir con Ryo. La vez pasada. Ya que si no me recuerdan. A finales de julio. Fue cuando fue desbloqueable Ryo por primera vez. Y en ese momento. No hubo ni caja. Ni estructura. Así que sí. Yo creo que ahí era donde debe haber salido. Esta estructura. Y también una habilidad. Para Reginald. Porque ya me corrigieron en eso. Este monstruo no es de Ryo. Sino de Reginald. Pero bueno. Como es el hermano. Los dos son de agua. Pues queda apropiado para ese momento. Pero bueno. Simplemente lo quería mencionar. Es posible que salga. Sí. Todavía es posible que salga. Pero yo veo más. Que ya no vaya a salir. Que ya salgan en cajas las cartas. Pero bueno. Díganme ustedes. Qué opinión en los comentarios. Y ahora sí. Eso es todo por estas filtraciones. Dejen su like si les gustó. Y ya saben que para cualquier cosa de noticias. Filtraciones. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.